hola qué tal soy marco anthony y a continuación les voy a explicar algunas funciones de anordinary map del curso de algoritmo y estructura de datos bueno las funciones son insertor async extract contains y eras if bueno a continuación tenemos la definición de insertor async el cual se encarga de insertar un valor nuevo que va a ser una clave si la clave no existe es decir por ejemplo más que todo si una clave ya existe va a ser equivalente a un contenedor y ese contenedor lo va a direccionar una función tipo adelante tipo adelante en una clave va a pasar una un objeto tipo obj al a la clave no obviamente si esta clave no existe el nuevo valor como si fuera por sea por insertar lo va a pasar construyendo va a construir un valor tipo key que va a ser más que todo un tipo clave entonces de igual modo lo va a hacer este mapeando no sea construyendo a partir del tipo de valor no y para ello tenemos este si procurre a suceder la la inserción y como de lugar una repetición de contenedor todos los iteradores validarán si no este objetivamente va a pasar lo contrario los iteradores no van a tener efecto y la referencia no se validarán por por ello tenemos los siguientes parámetros no que a continuación les voy a explicar el parámetro tipo k que va a ser este representar la clave utilizar para buscar como para insertar si no se encuentra en el caso que no encuentre la insinuación va a ser como un tipo de iterador a la posición antes de la cual se insertará el nuevo nodo no y el tipo obj el valor para insertar o asignar bueno a continuación también les voy a explicar la complejidad de dicho algoritmo que es este un el el algoritmo va a ser este tener una complejidad constante no en promedio el peor de los casos lineal en el tamaño del contenedor es decir su complejidad va a ser odn y porque va a seguir iterando no si encuentra valida va a seguir este buscándolo y si lo encuentra va a recorrer la misma eficiencia entre la cantidad de datos que busque el tiempo y el valor devuelto es el componente bull si es cierto la inserción tuvo lugar y falso si la asignación llevó a cabo el componente iterador apunta el elemento que se insertó o actualizó el iterador que apunta el elemento que insertó se actualizó bueno y a continuación le voy a explicar el siguiente ejemplo no el siguiente ejemplo que fue extraído del reference cpp de la norma map y está compuesto de la siguiente manera tiene las librerías include stream under map y este no esto va a ser una función auto prime en la cual va a referir va a recoger los valores del constante auto del modo auto y una referencia nodo no en donde donde se va a imprimir tanto como el primer nodo y el segundo y también tenemos la segunda impresión del resultado no y tenemos ahí la segunda impresión no que va a ser por ejemplo si se inserta va a salir asignado y si la asignado va a salir insertado y se va a imprimir el puntero a nodo no y tenemos también una función int main la opción principal donde pasamos la función no another map que va a referenciado no y además hay las opciones no que se desean insertar y finalmente tenemos la posible salida no que podemos evidenciarlo no como se había explicado anteriormente el valor insertado y por ejemplo la asignación a la cual se ha hecho y bueno para continuar le voy a explicar el siguiente algoritmo que es la la siguiente función no que es la definición extract bueno la definición extract más que todo se va a hacer este en identificar un nodo no y extraerlo extraer nodo identificado hoy o no identificado no sea el vacío y para ello tenemos los siguientes parámetros tenemos los parámetros posición el cual se va a encargar de validar si su integrador válido dentro del contenedor también tenemos k que representa una clave al identificar el nodo no y también tenemos x no que es un valor de cualquier tipo pueda pueda comprar de forma pueda comparar de forma transparente una clave que identifica el nodo se va a extraer bueno también tenemos nuestra complejidad no que es prácticamente similar a la anterior no va a ser constantemente de acuerdo al tiempo y el número de datos que desea extraer va a ser la complejidad odn en la función lineal el valor devuelto tenemos un identificador de nodo que posee el elemento extraído un identificador de nodo vacío en el que el elemento no se encuentra y también podemos evidenciar el siguiente ejemplo del cual también tenemos este las librerías y la función principal que se ha desarrollado ahí y tenemos la la función another map el cual se implementa y también tenemos valores que se pasan 1 es igual a a 2 es igual a b 3 c se representa cada uno de los valores y por lo tanto se va a desarrollar una función automatic print donde se va a pasar los las con el constante como entero y el chart no valor referenciado con el valor de n y donde se va a imprimir el primer número y el segundo número el rango primero y el segundo donde vamos a empezar vamos a empezar imprimiendo el inicio se va a imprimir el inicio el final y la opción donde se va a realizar la impresión tenemos también donde se extrae el iterador del nodo y cambia la clave tenemos ahí el extracto y también tenemos la clave que es igual a 4 después de extraer y antes de insertar inmediatamente va el forage donde se va a realizar la misma el mismo proceso que anteriormente donde tenemos el inicio y el fin y al finalizar todo va a validar ese caso y va a hacer la impresión tenemos el insertar el insinuidor del nodo hacia atrás tenemos la cantidad el iterar el mover y bueno para finalizar ya nuevamente el algoritmo recorre el mismo y hace el mismo proceso con el forage que es inicio fin y imprime todo y tenemos las posibilidades de salida bueno a continuación tenemos la la siguiente función que es una función contains que se encarga más que todo de contener se encarga de verificar si existe el elemento para ello tenemos que o sea dentro de un posible arreglo verificar si el elemento está o no está entonces para ello se aplica la siguiente función bueno más que todo esto se encarga de comprobar si un elemento clave equivalente contiene el contenedor es decir si está ahí comprobación si hay un elemento con clave que compare con el valor equivalente esta sobrecarga participa en la resolución de la sobrecarga solo si el identificador compara es válido y denota un tipo que permite llamar una función sin construir y instancia a una clave en este caso la llave y para ello tenemos los siguientes parámetros los siguientes parámetros son un valor de una clave de elemento buscar y x un valor de cualquier tipo que pueda comparar de forma transparente en una clave y bueno tenemos la la complejidad la complejidad obviamente va a ser menos eficiente porque va a ser un logaritmo ¿no? el tamaño del del contenedor va a ser logaritmo de n ¿por qué? porque va a recoger va a aplicar más tiempos en la validación ¿no? de de los contenedores ¿no? o sea va a ser más tiempo entre menor cantidad de tamaño de datos y por último el valor que nos devuelve esta función va a ser este verdadero o falso ¿no? si existe el elemento cierto o de lo contrario falso el ejemplo también llama la librerías aStream y set y tenemos que el conjunto de arreglo va a ser igual a ejemplo ¿no? donde mediante un for recorre desde el 2 al 5 ¿no? las posiciones en las que se itera ¿no? el ejemplo punto llama contiene y contiene va a tener x en donde si out se va a imprimir que x si se encuentra o de lo contrario no y por lo tanto se va a imprimir ¿no? en este caso de que contiene el arreglo 2 encontrado y 5 no encontrado tenemos la función erase if que en español es borrar si o eliminar si que esta se encarga de encontrar elemento y borra todos los elementos necesarios del contenedor es decir encuentra el elemento por ejemplo estamos buscando un elemento del 1 al 10 un arreglo del 1 al 10 y encuentra el elemento 5 entonces encuentra el elemento 5 y borra los demás y se queda con el elemento encontrado y para ello tenemos los parámetros ¿no? que es c pred y también la complejidad ¿no? en c pred tenemos que el c se encarga más que todo de como se había explicado contenedor del que borra ¿no? ese es el iterador que más que todo va a encontrar y va a borrar y también tenemos el pred que que valida de que sea cierto lo que se debe borrar y también tenemos la complejidad lineal ¿no? o de n que se encarga de realizar va a ser obviamente un algoritmo más eficiente y un poco más rápido dentro de una cierta cantidad de datos ¿no? del que se desea iterar tenemos el valor devuelto ¿no? el número de elementos borrados ¿no? que por ejemplo se desea borrar 2, 3 y 4 ¿no? obviamente va a retornar los valores y a continuación tenemos el siguiente función ¿no? que es va a llamar a la librería map y a stream donde prácticamente se implementa templates que es plantilla y también se llama al al tip name a dos tip names ¿no? el contenedor y los y las líneas ¿no? de tanto como referenciadas por valor referencia del operador y dentro los constructores ¿no? para las constantes ¿no? como tenemos el item el item primer elemento y el segundo ¿no? y una vez que valide eso va a retornar ¿no? va a retornar el valor de os y también tenemos en la función principal el map la función que permite almacenar los datos ¿no? como por ejemplo tenemos el 1A 2B 3C 4D y tenemos el Cout que prácticamente va a retornar los valores ¿no? en los cuales este hemos declarado anteriormente a todos los datos ¿no? como data y la constant out se encarga por ejemplo de eliminar ¿no? si el data contiene la constant out referenciada al item y el constant key value es derivada al item entonces va a retornar el key referenciado al 1 ¿no? que lo vamos a igualar a 1 1 y entonces le vamos a decir que que borre los elementos con las teclas impares ¿no? que vamos a llamar a datos ¿no? donde están todos los archivos y donde dice contar lo vamos a llamar a la función contar y le vamos a poner ¿no? que estos números fueron eliminados y bueno esto fue todo por el video muchas gracias ¿no?